de la ciudad. Karina, buenas tardes, y es que en cuestión de minutos, rápidamente han llegado todos los conductores que estaban muy cerca al distrito del INSE, han llegado exactamente aquí a Pollos y Parrillas Richard, y estamos aquí junto a él porque vamos a hacer la entrega, porque exitosa y Pollos y Parrillas Richard cumple en su palabra, que hemos prometido entregar a nuestros conductores un rico aeropuerto a la brasa. Señor, muy buenas tardes, ¿en dónde se encontraba usted cuando escuchó el llamado que de la hora del bitute? Estaba en el camino, camino real, justo estaba dando la vuelta y justo escuché ahí el programa, como yo paro escuchando todos los días, a veces en otros sitios, también a veces en su programa y a veces uno está lejos, ¿no? A veces quiere llegar a todos lados y no llega, finalmente llegó. Bueno, y ya estaba justo por acá en el INSE trabajando y llegaba a punto a la hora. Seguramente está con hambre. Bueno, ya es hora del almuerzo, ya creo que ya hasta el estómago ya está sonando ya por el hambre. De esta manera, señor, nosotros premiamos a los fieles oyentes de Exitosa y el señor Richard le va a hacer entrega de su rico aeropuerto. Puerto Brasa, buen provecho. Se le agradece bastante por el momento del almuerzo que voy a comer, voy a saborear hoy día y se le agradece a la señorita Karina también por el programa que nos está invitando al almuerzo y yo que paro escuchando todo desde muy temprano el radio Exitosa 9.5. Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias. Ojalá lo disfrute. Vamos a ir con el siguiente, Karina, porque están ya quieren comer. Gracias, señor. ¿Verdad, señor? ¿Usted dónde estaba cuando escuchó la hora de Vitute? Gracias a Dios me encontraba a tres cuadras y como siempre escuchando a Karina en la radio inmediatamente partí al punto y he llegado. Claro, a veces estamos en Ate, a veces estamos en San Martín de Porres y llegó el INSE. Sí, yo trabajo por acá mayormente, ¿no? Llego ahora a mi zona y decía, ¿cuándo será? Y por fin me tocó ahora. Ahora, pollos y parrillas, Richard. ¿Usted alguna vez ha estado, ha conocido la pollería? La verdad, sí he pasado, pero no, no, no he degustado. Y el pollo riquísimo, señor. El día de hoy va a probar la sazón de Richard, porque le hacemos entrega de su... Aeropuerto Brasa, así es, su cuarto de pollo con su aeropuerto Brasa. Buen provecho, buen provecho. ¿Cuál es su radio favorita, por favor, señor? Dígalo. Éxitos a 95.5 siempre. Muchísimas gracias. Vamos a ir finalmente rápido, rápido, rápido con nuestro último taxista, bueno, último que vamos a entrevistar, porque hay una larga cola todavía, Karina. Señor, muy buenas tardes, por favor. Ya está con hambre, segura. Sí, justamente está escuchando la radio y la hora del Vitute, justo ha tocado cerca de mi casa, así que... ¿No la pensó dos veces y vino? Sí, al toque, ya que el pasajero me viene de frente ya a recoger mi pollo. No le importó el pasajero ni nada. Sí, levantaba la mano ahí, pues no, yo me voy a la hora del Vitute, hay que ir a almorzar ahí una vez a un pollo, ¿no? Y aquí a Richard, pues, calidad. ¿Qué le dice a Karina, porque le está escuchando? Ah, Karina, sí, yo escucho su programa, muy bueno, ¿no? Siempre ahí litigando con las personas que lo entrevistan, ¿no? Y de Lúcar también, yo soy fanático de Nicolás Lúcar y de Karina Novoa, no me los pierdo, es un programa. Muchas gracias. Entonces, por ser fiel oyente de Informamos y Opinamos de Karina Novoa, le hacemos entrega, por favor. Muy bien, así es, de su aeropuerto, braza, así es, un buen provecho. Muy bien, un gusto. De esta manera, Karina, finalizamos ya nuestra hora del Vitute, porque ya tenemos a nuestros 20 taxistas que están esperando aquí para hacerle su entrega, y bien, finalmente, señor Richard, por favor, dígame, ¿en dónde estamos ubicados? Estamos ubicados, Poyos y Parías Richard, en Brigadier Pumacaba, 2318 Lince, altura 9 de Canevaro, así es, los esperamos ahí. Entregándoles su menú, de esta manera, entonces, concluimos con la hora del Vitute, contigo en Estudios, Karina.